Pero aquí, aquí está bien. Aquí está perfecto. Bueno, espérate. Y ahora sí está perfecto. Sí, sí, sí. Al que está ahí en toda la carretera. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, es que está el otro. No lo veo. Espérate, este monte no me deja. Ya. Deja, déjame ver con los binoculares porque no veo. No veo. Hay uno que está por allá metido lejos. ¿Dónde se fue el otro? No lo veo. Ah, ya, ya lo vi. esto es que esta detrás de las vainas de... tengo que pegarle un headshot, mareca detrás de las vainas de tierra y él se esta asomando, cerca, mas cerca, mas cerca, se puede ah si hay uno, oh bueno, vamos a darle a ese puede ah si esta moviendo ah el movimiento hueputa tunda espérate Sí, sí, ya voy Estoy recargando No lo veo, me tengo que acercar a la pantalla No lo veo Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Es que está muy lejos Marica Pues puta le di, vale Es uno que está más por allá, si lo ve Por allá que está como libre Ese sí está lejos Ese nada más veo como tres píxeles Que está como en un sitio despejado a la derecha Entonces están los árboles tablos Espérate, una mesa Sí, unas mesas En unas mesas Puta No Esperate, se está quedando quieto Sí, se quedó quieto Sí, se quedó quieto Cambia, 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 cambia Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia Cambia, cambia Espérate, espérate Edi Marica, casi no veo Dios bendito Y hay otro que está más allá lejos Ese sí es la ultimate challenge Hay uno que está lejos Que está detrás de una malla Casi no lo veo Intenta darle Oh, ya 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 No, espérate Hay uno que está en los baños Y ese sí está en el hue puta Sí, se la esconde Sí, sí No, pero se la esconde Intenta darle rapidez Ah, no le di Si le pegue el ol Espérate Que le pegue en la cabeza ¿Qué? Si le pegue con esta mon... Eh, espérate Creo que las balas Son como instantáneas Vamos a ser Semi-instantáneas Container Ah, sí Ya lo vi Ya lo vi Verde, está bien Pinche asesino Esa monda Uy, marica Casi no veo una verga Oh, joda ¿Qué? ¿Qué? Eso es lo que nosuemos Gracias